Lucas Gambarte, te cae bien la tierra entrerriana, ganaste la final en Concordia, ahora ganaste el sprint aquí en Concepción del Uruguay, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí, muy lindo venir a Entre Ríos, son dos circuitos que me gustan mucho, dos circuitos que la base de puesta a punto que venimos trabajando siempre cae muy bien, y bueno, ya habíamos sabido en 2021 tener grandes resultados acá, y queríamos repetir, queríamos cortar la racha de las últimas fechas que veníamos perdiendo muchos puntos, y bueno, esto es muy lindo para resurgir, para volver a sumar fuerte y poder prendernos de nuevo el campeonato. Una victoria en la que tuviste que trabajar, porque hubo auto de seguridad, buenas maniobras de superación, contanos cómo se da. Sí, 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 sabíamos que contábamos con un gran auto, no lo supe aprovechar en clasificación, pero ya desde la vuelta anterior a ir para la grilla, le dije a mi viejo que el auto funcionaba muy bien, que teníamos para avanzar, pudimos aprovechar la alargada que nos quedó la cuerda limpia, todos se fueron hacia afuera y pude prenderme atrás de Juan, y después, bueno, era cuestión de presionarlo para ver si él cometía un error, por suerte salimos muy bien a la recta opuesta, salió una linda maniobra antes de llegar al Curbón 3, y después, ya te digo, contaba con una gran herramienta, pudimos hacer una diferencia, y a partir de ahí todo fue más tranquilo. Hablaste de campeonato, en donde estás todavía con posibilidades, para eso hay que sumar mañana, puntos importantes, ¿cómo te ves? ¿qué quedó del auto después de hoy? Sí, es así, sabemos, después de lo que nos pasó en La Rioja y todo, veníamos hablando con mi viejo de que es clave de acá en adelante no perder más puntos, sumar fuerte, así que ahora tenemos la cabeza puesta en la final, creo que el auto quedó muy bien, teníamos un gran ritmo hasta el final, la última vuelta me permitió hacerla tranquilo, administrar un poco, así que creo que tenemos una muy buena herramienta para pelear por el podio mañana. Disfrutá de lo de hoy y esperemos que mañana sea un gran sábado. Bueno, muchísimas gracias, agradecer a todo el equipo por el trabajo que hizo, me entregó un gran auto, a Mariano Ponce de León por las bombas antiguadoras, a mi viejo que hace un esfuerzo enorme para que estemos acá, toda mi familia, todos los sponsors y toda la gente de Junín.